Aunque ya en la provincia de Salamanca, Sierra de Beja, la Cobatilla se considera desde siempre la estación de esquí de los extremeños. Si nada lo impide y los elementos también lo permiten, este fin de semana abrirá sus puertas para la práctica del deporte blanco. Pero ¿qué va a pasar con esa restricción de movilidad y ese cierre perimetral de Castilla y León? ¡Qué malo, qué malo! Por aquí mucho mejor, más blandito. En estos momentos los termómetros marcan un grado y medio, dos grados, parecen unas temperaturas bajas, pero sin embargo no lo son lo suficiente. Vemos como, por ejemplo, esta nieve que ha caído en los últimos días se está convirtiendo ya en agua. Ya lo vemos. ¡Hasta el fondo! Esa sí que no me esperaba. No me la esperaba esa. Mucho cuidado para aquí. José, responsable de la estación de esquí de Sierra de Beja, la Cobatilla. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este telesilla lo tenemos parado. De momento esperemos que podamos ponerlo en funcionamiento en los próximos días. Exactamente. Estamos trabajando para que se cumpla lo que tantas ganas tenemos todos. Que se pongan muy viento, que haya nieve suficiente y disfrutar. Venimos de unos días de mucho frío, en los que ha habido precipitación de nieve. Lo que nos ha pasado es un cambio brusco en las temperaturas y subida de humedad, 100% de humedad. Estamos por encima del cero. Condiciones adversas para trabajar en la nieve. Y lo que pasa es que la nieve está en superficie, pero abajo pasa lo que pasa, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Meter el pie hasta el fondo, hasta agua. Sí, que nos hemos calado. Estamos caminando, la lámina de arriba está dura, está fuerte, pero se rompe y vemos que por debajo como circula el agua. Imaginaros si ahora pones una máquina que pesa 12 toneladas para trabajar en la nieve. Si bien usted es de Extremadura, no puede venir. Solamente tenemos tierra perimetral y solamente pueden venir frente a Castilla y León. Sí, esperemos que en breve podamos abrir, se abran fronteras y podamos activar la apertura. Vale, buenos días, un saludo. Nuria, es lo que nos encontramos estos días, ¿verdad? De momento, los extremeños no podemos venir a La Guatilla. No, ni extremeños ni portugueses, que son nuestros clientes principales, solamente gente de Castilla y León, por el Cerro Perimetral. José, pueda o no se pueda esquiar, lo que está claro es que este fin de semana ya la estación de esquí va a abrir. Exactamente, la estación va a abrir. Lo que no tenemos fecha concreta, en el caso de que se valore no abrir el fin de semana, que se abran en las próximas horas, sí que iremos abriendo servicios. Esta será la tienda, que estamos en ella, que se está preparando, como podéis ver. Y otros servicios, como atención al cliente, alquiler de raquetas y alguna, bueno, cafetea, autoservicio. Estamos en modo apertura y aquí lo veis. Vamos a depender y estamos trabajando en contra de la meteorología, para que esto sea una realidad. Sea como fuere, la estación de esquí de los extremeños ya va a estar abierta este fin de semana, sea para disfrutar del deporte blanco o sea simplemente para disfrutar de la nieve.